Cuando una persona es interceptada por migración, y el informe de la casa habla un poco de este procedimiento de detención administrativo migratorio de alojamiento, donde ahí se menciona que inicia con una orden de presentación. Lo que nosotros pensamos que quiso ser el instituto, fue salvar un poco esta detención administrativa y convertirla en algo raro, que no es penal, pero tampoco es constitucionalmente administrativa 100%, y establece ahí un tiempo de 36 horas para la presentación del extranjero a la estación migratoria. En estas 36 horas se supone que la autoridad tiene que emitir un acuerdo de presentación a las 24 horas, y tiene que hacerle un examen médico, tiene que hacerle la lectura de sus derechos y obligaciones, y tiene que explicarle su resultado migratoria. Esta es la violación más grande o que más nos estandariza en la ley de migración. Les mencionaba, el procedimiento de detención de una persona extranjera, según la ley, puede ser hasta de 15 días hábiles, cuando nuestra Constitución habla de un máximo de 36 horas para poder estar privado de la libertad por una cuestión de carácter administrativo, por una infracción administrativa. Recordemos que la Ley General de Población dejó de penalizar la migración desde 2007. En 2007 dejó de ser un delito y solamente para convertirse en una infracción administrativa. Esto significa un máximo de 36 horas de sanción por arresto o la conmutación por una multa, por el pago de una pena secundaria. Esto no sucede en la materia migratoria. Aquí se establece que debe haber un mínimo de 15 días hábiles para que la persona pueda regularizar su situación migratoria o ser deportada, y esos 15 días hábiles se pueden ampliar hasta 60 días hábiles. Y si la persona mete un recurso de amparo o un recurso administrativo de revisión, la detención podrá ser indefinida. Esto es lo más escandaloso, lo más horrible del mundo, porque además los jueces se compraron ese argumento. Los jueces cuando uno mete un juicio de amparo, dice, bueno, sí, es que es legal, se puede, porque esta no es una detención administrativa como lo establece la Constitución, sino que se trata de una restricción a la libertad de tránsito regulada por la ley de migración, entonces puede estar detenido de manera indefinida. Entonces esto es súper escandaloso. Nosotros tenemos ahorita a una persona de origen salvadoreño que lleva ocho meses en la situación migratoria. Es decir, está castigado por haber metido un juicio de amparo, por acceder a los primeros artículos de acceso a la justicia. O sea, ahora te friegas y te quedas detenido de manera indefinida hasta que el juez de amparo resuelva. Y hay juicios de amparo que duran hasta dos años. Es decir, una persona que no tiene un procedimiento justo apegado al debido proceso se queda detenido. Es decir, tiene menos garantías que una persona que está privada de la libertad por una cuestión de carácter penal. Otro tema muy importante para nosotros es el de la representación legal en los casos de detención, porque no está nada claro en la ley de migración. No hay forma en que una persona que esté detenida tenga acceso a una representación legal. Es decir, no hay una defensoría de oficio para migración. Una persona que está detenida tendría primero que conocer abogados acá. Después, tener dinero para contratar a un abogado. Y tercero, tener también redes de apoyo para poder contactar al exterior, porque ellos no pueden recibir visitas de cualquier persona según la ley. Solamente pueden recibir familiares y personas de confianza por representantes legales. Entonces, ese ha sido un gran problema para nosotros porque las personas extranjeras, sobre todo las que vienen de tránsito, pues se supone que no conocen a nadie, ¿no? De hecho, no conocen a nadie. ¿De dónde se van a sacar un abogado? La mayoría de las personas son violadas de sus derechos al debido proceso porque no reciben ningún tipo de asesoramiento. Nosotros, con este caso que les mencionaba del salvadoreño, que dio ocho meses en la extensión migratoria, intentamos representarle legalmente como sus abogadas y no nos fue permitido. Hicimos de todo, promovimos un escrito frente al instituto, llevamos a un notario público para que diera fe que el extranjero quería que nosotros lo representáramos. Metimos una queja ante la CNDH, metimos un juicio de amparo en contra de la comunicación y nada de eso funcionaba. El señor lleva ocho meses sin poder comunicarse con nosotros. Lo hace a través de tarjetas. En las estaciones migratorias hay teléfonos de tarjeta. Entonces, cuando él puede conseguir la tarjeta o vende, él hace dibujos y los vende. Cuando él accede a eso, entonces nos llama por teléfono para ver cómo va su juicio de amparo. La otra vez que nos habló la semana pasada fue para agradecernos Feliz Navidad. Ya no se va a hacer nada ahorita en su caso. Y los jueces de amparo, lejos de ver este asunto como un asunto de índole urgente, como los penales para su resolución inmediata por estar privados de la libertad, dicen no, esto es un trámite administrativo, no es una detención penal, se puede esperar. Se supone que migración lo que tiene que hacer es traer a comparecer a la persona extranjera para que esa persona nombre a su representante. Eso nunca sucede, tampoco, nunca les dan audiencia. Los representantes podrán visitar a las personas extranjeras alojadas durante el tiempo necesario. Falso, falsísimo. A nosotros que ya nos ubican de sin fronteras, nos dicen que si no somos un familiar directo o directito, no podemos entrar. Y el representante legal dignamente acreditado podrá visitar a su representado durante los horarios establecidos todos los días de la semana. Falso, ¿no? Los tres párrafos falsos, falsísimos. Nosotros promovimos ya debidamente, como creemos que es debidamente, ¿no? Porque nosotros dirigimos en otros espacios y nos han dicho que no, que no estamos metiendo bien los escritos y que por eso no nos lo autorizan. Entonces, una vez que tuvimos una reunión y me pregunté, bueno, pues me gustaría saber cuál es el procedimiento que es el correcto. Ellos me decían, si tú pides que el extranjero te autorice, yo no puedo hacer eso porque entonces muchos abogados podrían traer escritos para que los abogados los autoricen. Entonces, eso me generaría un caos. Pero al revés, si tú pides ser la abogada de él para que él nada más ratifique, eso tampoco puede ser porque entonces tú quién eres para estar pidiendo la representación de las personas sin que ellos te lo firmen, ¿no? Total que pues me quedé. Dije, bueno, entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, no puedo meter yo hojas para que él me la firme. Me firme la autorización, entonces, ¿cómo? Entonces ahí es donde se traba la representación legal de las personas. No tienen ningún tipo de acceso a un abogado. Otro gran tema en esta ley es el de la custodia. La custodia significa que una persona que está detenida podría llevar su procedimiento en libertad, otorgando ciertas garantías a la autoridad para asegurar que no se nos va a apelar y entonces poder seguir así el trámite hasta que se regularice o sea, se emita una orden de deportación. En la ley general de población, cualquier persona podía pedir la custodia de cualquier persona extranjera. Es decir, si yo Lorena conocía a Rolando, que es de Nicaragua y estaba en detención, yo podía acercarme a migración y decir, yo firmo de responsiva por él, yo pago la fianza por él y después tu migración resuélveme. Ahora, la custodia en el artículo 101 de la ley de migración establece que no. Que ahora solamente las representaciones diplomáticas o personas morales o instituciones de reconocida solvencia podrán ejercer la custodia. Por favor, comparta con nosotros cuántas custodias usted ha podido otorgar. Muy interesante. Realmente, ha sido una experiencia muy diversificada y hace un rato, a partir de lo que nos responde usted, se vino a la mente a un caso que recientemente al gobierno. A ver, compártalo. Tuvimos a un saboreño con una condena a ocho años. Y yo vine en junio del año pasado, en 2011, y me tocó porque llevaba 21 años preso. Y la condena era de ocho. Y por ningún lado, hubo una reforma constitucional que daba lugar a la abolición de los tribunales y a la creación de nuevos tribunales. De manera que de él nadie hacía cargo. Ninguna coordinación de organización social, ningún tribunal. Es decir, un hombre metido en la oscuridad. Entonces, nos metimos un poco lleno porque era complicado. Tenía como dos certezas en el expediente. Y, al final, tuvimos la oportunidad de meternos a representarlo de la manera como lo ha establecido. Y sí, pudo salir libre, pero fue un calvario. Pero se podrán imaginar que una condena de ocho años se convierte en 21 años. Así es. Bueno, eso supongo que fue en materia penal. Usted, como parte del Cuerpo Consular Salvadoreño, ¿cuántas custodias ha sabido que se han otorgado? Por parte de la representación diplomática. Bueno, de conformidad del convenio a la convención de bien, artículo 536, nosotros somos notificados, por lo general, de los estados Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, de una manera rígida, rigurosa, de todos los procesos. No ha sido tratados como Zacatecas, Durango, Subagua, donde notifican cuando quieren y cuando pueden. Yo no se acuerda. Ya no tenemos el acceso como la ley de establecido. O sea, no se ha contado como una autoridad ninguna. O sea, que ninguna representación. Ustedes no han otorgado ninguna custodia en estricto sentido a nivel migratorio. ¿Me explico? O sea, ustedes son notificados, por supuesto. Todos los casos lo que tienen es que evitar nacionalidad y todo eso. Pero ustedes, por ejemplo, ¿cuántas fianzas han dado para que un extranjero salga de la extracción migratoria? No, porque los procesos, como cada caso, tienen sus propias particularidades. Por regla general, si no está entre los presupuestos o supuestos establecidos por la ley, van de regreso para su patria. Sí, eso. Y a eso nos quedamos. Exactamente, ninguna, ¿no? O sea, ninguna. Ni nosotros, como Sin Fronteras, tenemos la capacidad de hacer eso. O sea, nosotros tenemos un presupuesto, no sé, voy a inventar un número de 100 mil pesos al año para hacer trámites migratorios. Si me imponen una fianza de 30 mil, pues ¿a cuántos ya deje de ayudar con multas, con pagos de derechos? ¿Cuántas fianzas voy a poder otorgar? ¿Qué dices a mí? A ver, se les... 9.003, ¿no? En el año. ¿Saben cuántos migrantes están detenidos diario en la estación migratoria del Distrito Federal? Alrededor de entre 400 y 700. O sea, esto anula toda posibilidad de poder otorgar una custodia a una persona. Es decir, todas las personas se tienen que quedar en la estación migratoria hasta que se resuelva su deportación o su regularización. Entonces, también es súper grave, esto es una violación gravísima, la connotación de penas en la nueva ley de migración. Se establecen requisitos para otorgar esa custodia en caso de que algún representante diplomático o alguna ONG muy pudiente la ejerza, y es otorgar una garantía suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Pues quién sabe, lo que migración quiera. Establecer un domicilio, que el extranjero no sea ausente, presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano o la organización, y una póliza de fianza, billete de depósito o cualquier automedio permitido por la ley. O sea, nada. Esto es imposible. Estos son más requisitos de los que establece la ley en materia penal para poder sacar a una persona bajo fianza. Igual, en caso de que se pudiera otorgar esa custodia por representación diplomática a una organización, se establecen multas en la ley de migración que van a ser de 500 a 2.000 días de salario mínimo, ¿no? O sea, es una cantidad súper loca, impensable. Y además, se le fincará un delito a la persona que se le haya sustraído de la persona extranjera y se hará efectiva la garantía. Además de eso, ya no vas a ser candidato para volver a ejercer ninguna custodia no ordenada. Entonces, pues otro poquito y nos queman en leña verde, ¿no? O sea, una serie de sanciones por una migración irregular que es una cuestión de infracción administrativa, a mí me parece un exceso. Entonces, esta ley ya no es tan progre, ya no es tan innovadora, ya no está tan chévere. La cuestión de la detención inicia con una presentación que dura hasta 36 horas. A las 24 tiene que haber un oficio donde el extranjero conozca su situación de salud, la situación migratoria a la que está siendo sometida, derechos de origen, no sé qué. Y se emite el acuerdo de aseguramiento. Una vez emitido el acuerdo de aseguramiento, se lleva a cabo el alojamiento que podrá estar en ese día sábado. Si la persona logra acreditar, tiene familiar mexicano o una oferta formal de trabajo, entonces podrá ser objeto de regularización migratoria. En caso de que no logre acreditar ninguno de esos presupuestos, va a ser regresado a su país de origen. Aquí también algo importante a mencionar es que existe una figura que se llama retorno asistido. Y normalmente la autoridad migratoria no se los informa a las personas extranjeras. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una deportación y un retorno asistido consiste en que la deportación sí va a tener una restricción para poder regresar al territorio mexicano posteriormente. Es decir, si yo te deporto, te pongo una restricción de 1, 3, 5 o hasta 40 años para poder regresar al territorio mexicano. La repatriación voluntaria, como antes se llamaba, o el retorno asistido, como se llama actualmente, supone que no hay ninguna sanción posterior a la devolución del país de origen. Entonces lo que nosotros también normalmente aconsejamos a las personas es que cuando están detenidas soliciten la repatriación voluntaria o retorno asistido en caso que no tengan ningún supuesto para poderse regularizar acá. Hace un momento me mencionaba, ¿cónsul es usted? Sí, claro. Que está a cargo de 11 estados. 11 estados. En la zona norte de México. Imagínense, si es un cónsul para 11 estados, ¿cuántas personas salvadoreñas no habrá acá en las estaciones migratorias de los estados norte, que él tenga que reconocer su nacionalidad, ¿no? Entonces es muchísimo el trabajo. Igual que en México, allá, el registro civil no es un registro civil nacional, sino que es estatal, si no me equivoco. Entonces hay que rastrear en cada sitio donde es una persona para ver si es nacional o no. O sea, es todo un tema. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente los 15 días aplazan. Normalmente los 15 días se vuelven 60 días ayer. El 144 habla sobre los motivos de la deportación, que son estos seis. Puede ser por internación sin documentación requerida, por haber sido deportado sin presentar un acuerdo de readmisión, una solicitud para poderse readmitir. Quien se ostente como mexicano sin serlo, estar sujeto a un proceso penal, que eso también es un poco contradictorio, ¿no? Si uno está sujeto a un proceso penal, no puede ser reportado, tiene que ser procesado penalmente. Pero bueno, así lo establece la ley. Por proporcionar información falsa o exhibir documentación apóplica o alterada. Y por haber incumplido una orden de salida a su territorio nacional. Pero esta ley, pues, es tan innovadora que establece delitos. Y nada más es en lo referente al tráfico. Es obvio, ¿no? Tráfico porque se trata de personas extranjeras que están siendo objeto de tráfico de trata. Entonces, se establecen aquí estos supuestos. A mí no me parece que sea el lugar indicado para que estén estos delitos. Y también se establece el aumento de las penas privativas de libertad para cuando sea en contra de niñas, niños o adolescentes, o que tomen el peligro a la salud, el cuidado de seguridad o la vida, o que den lugar a un trato cruel o no degradante, y sea además cohesión concibida al público. Según Migración, con este artículo ya, salva toda su corruptela y toda su impunidad y todo lo que he hecho durante años, ¿no? La verdad es que a mí no me parece que sea como la respuesta, pero bueno. Y eso también nos puede llevar a la reflexión que no con una reforma legal se satisface entonces todas las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? O sea, esto no basta, hay que acompañar esto de políticas públicas, hay que acompañar esto de labor social, humanitaria, de acción por parte del Estado. O sea, sí, la reforma legal en sí misma no basta, y de por sí está súper mala. Fueron 19.681.000, y en 2011 fueron 18.750.000. Es decir, estas cifras otra vez nos vuelven a mostrar que nuestros flujos migratorios regulares están bajando. ¿Eso significa que hay menos migrantes en México? Pues claro que no, nada más los regulares, ¿no? Porque como estamos poniendo cada vez más restricciones para la regularización, pues obviamente me quedo en la irregularidad, en el anonimato, y entonces otra vez soy objeto de vulneración de derechos laborales, de derechos económicos, sociales y culturales en general, no pago impuestos, ¿no? Que se supone que el Estado debería querer lo contrario, yo creo que no, no quieren que las personas paguen impuestos. Estargaros no residentes en México ingresaron en 2010, 19 millones aproximadamente, en 2011, 18 millones, o sea, hasta el turismo decreció de un año a otro. Las personas con residencia en México, es decir, había personas que de plano sí viven aquí, en 2010 hubo ingreso de 36.000 personas, en el 2011 de 76.000, es decir, hubo más personas que obtuvieron un documento que genera derechos de residencia, y obtuvieron la residencia definitiva muchísimos más. Estargan en una estación migratoria, en 2010, según migración, hubo 65.800, y en 2011, 66.700. Es decir, el número aquí sí subió, ¿no? Entonces, efectivamente la migración está bajando, lo que pasa es que está bajando la migración regular, que está aumentando la irregular, y aquí está la información que me pedías hace rato. Migración cuenta con 35 estaciones migratorias, y 23 estaciones provisionales, un total de 58 establecimientos. Esto lo sacamos por transparencia, porque no existe información al respecto en migración. Y espero que les sea de utilidad esta información. Muchas gracias. 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 Aplausos 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 Gracias.